jajaja jajaja brava 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 Bueno chicos, ahora sí vamos a hacer un baile de bienvenida siganme jajajaja todos moviéndose con energía para poder empezar el hice vuelta Samantha es la profesora de natación No, 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 me tiene que estar jodiendo. Creo que no. No, yo voy a perder mi tiempo en esto. Qué pereza. No, 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 no. Vamos a la clase, vamos, vamos. Ahora sí, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Vamos, vamos. No, 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 no. Qué pereza, no, no. Que no, que no. Vamos, vamos. Bueno, vamos, vamos. Uy, Dios. Hola, vos sos Marisol Soto. Hola, sí, ¿cómo estás? Yo creía que estas eran clases de etiqueta, pero ¿serán de baile o de etiqueta? Son de etiqueta, pero me encantaría invitarte a algún ensayo de Dancing with the Stars. ¿Te gustaría ir? Demasiado. Ay, qué emoción, pero hoy vine acá a enseñar un poquito de etiqueta, de lo que sé hacer. ¿Qué es la etiqueta? Mi amor, la etiqueta son una serie de reglas y normas que nos ayudan a estar mejor, a convivir con los demás y a tener buenos modales para demostrar que tenemos una buena educación. Ah, entonces la etiqueta no es de la etiqueta de la ropa. No, mi amor. ¿Por qué hay tantos cubiertos en la mesa? Porque cada cubierto tiene su función de ser y depende de lo que ordenes en el restaurante o de lo que te sirvan de comer, ya sea una sopa, una carne, un pollo o una ensalada. Entonces, de acuerdo a eso, cada cubierto es para cada cosa. Cuando llegamos a una mesa, nos sentamos y nos debemos sentar en una buena posición. Nuestro cuerpo debe estar a una cuarta de la mesa. Eso es algo importante. Lo primero que hacemos cuando llegamos a una mesa es tomar la servilleta de esta manera y ponerla sobre nuestro regazo. Así, así se hace. No, mi amor, nada más te la pones así, es un movimiento muy suave, así, cuando estás comiendo. Y llenarla lo menos que se pueda de comida o de labial, en el caso de cuando ya se tiene labial. ¿Alguna pregunta tienes? Para empezar a contarte un poquito más. Sí, contame esta experiencia en Dancing with the Stars. ¡Ay! Muy linda la experiencia. Imagínate que todos los días tengo que ensayar hasta cinco horas y estoy muy contenta porque el ejercicio es salud y me he hecho como una rutina de ejercicios. Ha sido una experiencia maravillosa y he recibido muchísimo apoyo de la gente por el cual estoy muy agradecida. Con esta lluvia, esta sopa nos cae de maravilla y vamos a aprender cómo tomar correctamente una sopa. Tomamos la cuchara que siempre va a estar al lado derecho y es la cuchara grande. Y te cuento, la sopa se toma así. Ponen la cuchara hacia adentro, hacia adentro, nunca hacia afuera. Dale así. Y la cuchara viene a la boca de esta manera. Sin hacer ruidos. ¡Muy bien! Hacemos así muy sutilmente y la traemos a nuestra boca porque la comida va a la boca, no nosotros a la comida. Eso aplica para todo. Otra cosa es que si la sopa está muy caliente, no debemos empezar a enfriarla con movimientos o con soplidos, ¿verdad? Entonces, para que lo tomes en cuenta. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¡Contame! Otra de las razones de por qué te gusta estar en Dancing with the Stars. Bueno, porque me encanta bailar. La verdad que siempre he sido bailarina. Yo era de las que iba a bailar a los salones de baile, me encantaba moverme. Lo que pasa es que ahora estamos bailando un ritmo que se llama Baldwin Dancing, que es un poco difícil porque es diferente a lo que estamos acostumbrados a bailar en Costa Rica. Sí, yo te he visto y dime, ¿encanta cómo vos bailás? ¡Ay, qué linda! Muchas gracias, mi amor. Siempre hay que decirle a todos que sigan sus sueños, que nunca dejen de soñar y que siempre se esfuercen por alcanzar lo que quieren porque todo en la vida es posible. Solamente hay que esforzarse, tener disciplina y también contar con el apoyo de toda la gente que lo quiere a uno, como la familia, que es lo más importante. Yo creo que eso no tiene precio. Y imagínate, hoy cumpleaños una amiga mía. Sí, yo la conozco, Sammy. Mandémosle un saludo de cumpleaños, Sammy. A donde quiera que estés, te mandamos un beso de cumpleaños, que Dios te bendiga muchísimo y que lo celebres en grande con toda la gente que te quiere. Sammy, gracias por todo. Te quiero mucho y espero que pases súper bien en tu día especial. Bueno, chicos, yo acá sigo con Mari y ustedes sigan más con la programación de RG Elementos, transformate vos también. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, no vayan tan bien como yo. Hicieron un intento. Voy a felicitar a... ¡JD! ¡Ay, qué haces aquí! No, no, vos, ¿qué haces aquí? ¿De cuánto sabes tanto eso? Y dime, ¿cuáles personajes acuáticos conoces? ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por los personajes animados que viven en las profundidades del océano? Clásico de clásicos, la sirenita. Ariel se enamora de un humano, así que le pide a la bruja que le dé piernas a cambio de su voz. Así que Ariel tiene que enamorar al príncipe sin poder hablar. A la bella sirenita se le unen otros personajes como el cangrejo Sebastián, también Flanders, el adorable princesito que es el alcahueta de Ariel. Si no has visto la peli, ¿qué esperas? Vive en una piña debajo del mar Bob Esponja. Bueno, Bob Esponja Pantalones Cuadrados vive en el fondo del océano Pacífico, en la ciudad submarina del fondo de bikini. Bob Esponja adora su trabajo como cocinero en el restaurante Crustáceo Cascarudo. Su mayor habilidad es meterse en todo tipo de problemas sin querer. Nemo es un pez payaso, hijo de un papá muy sobreprotector. Accidentalmente, este pequeñín es atrapado por un buzo y termina en una pecera. Su valiente padre Marley atravesa todo el océano con tal de encontrarlo. Ahí conoce a Ori, una pececita que sufre de memoria a corto plazo. Se topan con tiburones, ballenas y tortugas. Toda una aventura. Esta peli me encanta. Espantatiburones. Esta peli me encanta. El presumido Oscar se hace llamar Espantatiburones y se hace popular con esa falsa profesión. Lenny es un tiburón vegetariano. Entre ambos se crea una gran amistad y el pobre Lenny finge ser una ballena. Esta peli es súper divertida. Aquaman es el superhéroe acuático. Algunos de sus poderes son telepatía. Puede curar a las personas, resiste el frío y lanza rayos de agua. Este personaje fue el fundador de la Liga de la Justicia. ¡Guau! Que chiva todos los personajes en el agua. Creo que ya sabe de esto. Eso no dice nada. A ver, a ver, Sammy. Pregunto, ¿qué tiene que ver un baile de bienvenida con aprender a nadar? Nada. No tiene nada. Nosotros venimos aquí a nadar, a bailar. Sí, nada que ver, nada que ver. Ahí está, no soy el único. Nada que ver. RG está buenísimo, así que quédate con nosotros y baila al ritmo del Top RG. Para esta semana tenemos una recomendación buenísima.